y duramos un tiempo sin vernos. Pero cuando mi hermano y yo estábamos produciendo este tema nos dimos cuenta que le hacía falta un ingrediente más. Un picantico. ¿Quién más que Diosa Canales, la bomba sexy de Venezuela? Aquí las tenemos, señores, para toda Venezuela en exclusiva. All Night Long, Diosa Canales y Baby BK. ¡Qué disfruten! ¡Ay, papi! ¡My Baby J! ¡Y tu Diosa! ¡Universal! ¡Are you ready? All Night Long, yeah, I wanna do it All Night Long, yeah, I'm gonna give it to you All Night Long, yeah, I'll do it ¡Ay, papi! I want it rico, rico Me la quito, me la pongo, me la subo, me la bajo Me la subo, me la pongo, me la quito, me la bajo Cuando estoy llego en una rumba y me siento acalorada Se me sienten las caderas ¡Pase candela! Yo la digo para arriba, te lo hago para abajo Me la quito, me la pongo, me la subo, me la bajo Yo soy tu Diosa, romper y loca Y tu seductora, la masa brosa ¡Epa, morena! I wanna feed you, looking kinda hungry Let me give you a burrito Salsa picante with you on top You wanna take all, take it down to the spot So tell me what you want, tell me what you want And I'll give it to you, oh, yeah If you wanna get down, just push it back Back, 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 yeah We're bringing the magic Rico, rico Put your hands up Let the speeders float I wanna get you down, down, down Get low Let's do it sexy Let's do it hard And shake your body Move it, move it all night long All night long, yeah I'm gonna do it, do it all night long Yeah, I'm gonna give it to you All night long, yeah I'm gonna do it, do it all night long Yeah, I'm gonna give it to you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!